Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. Y si yo pierdo, pues yo me lo voy a cortar a poco, pero que voy a andar perdiendo. Vamos a hacer este video aquí de, vamos a hacer unas dominadas, sabientas que tú primero. No, unas dominaditas, no, unas dominaditas. Una dominada, sabientas, una, dos, tres, cuatro, a ver que no era más, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, ya nos ganó, doce, trece, catorce, catorce, ahora te toca. Catorce, ok, vámonos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, catorce, seis, veinte en total. No, avíntasela tú primero, vámonos. Ay, no, avíntasela, ¿o me las aviento yo? Usted, yo, yo detrás no voy a andar. Catorce, ¿cuántas? Seis, son veinte. Ok. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Diez, 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 nueve, veinte. No, no me corto el pelo, güey. No, este no es por el pelo. Cuatro, cinco, seis, siete. Y Carlita no es buena, y vete. Mira, te ganó, hizo ocho. Y ella no juega nunca, ¿eh? Eres profesional. Este ya lo ganamos nosotros. Ahora uno de cabecita tú con ella. Oh, no. Cabecita, cabecita. Sola para acá, suelta para acá. Ahora Vamos ganando este A ver cuánto dura Sí, cabecita y cabecita Ok Eso, eso, eso Cuatro, cinco Cinco Vamos Carlita Cinco Así, si quieres No, avientame ¿Qué te encanta? Que no los cabezas Ok, pero avientame derechita Ok Ok, a ver si puedo Toma la avienta Toma la avienta Ahí te va Avientamela ¡Ah! ¡Otra chela! ¡Otra chela! Perdimos ¿Qué idea? Esperamos Ganado Vamos empatados Vamos a hacer un desempate Un desempate ¿Cuál estará bueno? Ok El desempate va a ser así ¿Así? ¿Así? Sí, sí, sí Bien Ok Ahora ustedes primero De toque La práctica Acuérdate Pechito De toque Ok Pechito Surda Ahora Vámonos Dale Pechito Pechito No, lo que quieran Lo que quieran Dale Lo que quieran Nomás el toque Vámonos Vámonos Otra chela Otra chela Otra chela Otra chela ¿Purto qué? De primera No dejalo caer En el pie mejor Vamos 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 Otra, otra, otra Que sean tres Que sean tres ¿Están haciendo retos o qué? Sí Vámonos Una, dos No, dos No, dos No, dos Dale Ahí te va Vamos No Cuán tres Chancas Tres Agarra Agárra No, no No, no 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 Ahí te va No No Ya la cosa era esto no era el corte de pelo pero quedamos parejitos no 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 para esto que vienes ya es el corte en el partido hay corte de pelo si el pierde se va a cortar a coco y si yo pierdo me lo voy a cortar yo a todo pero apuéstelo a ella le vas a ganar pero por qué no te arriesgas sientes que luego pierdes carlita no es tan buena les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales no olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos asadón de palo suscríbete